La diseñadora Laurina Antonia Galeano repite un año más participando con sus creaciones en la cuarta pasarela Larios Málaga Fashion Week, uno de los acontecimientos relacionados con la moda más importante de la provincia, donde se reúnen reconocidos diseñadores, no sólo malagueños sino de toda España, para mostrar sus colecciones de la próxima temporada. Y ello en la pasarela al aire libre más grande de Europa, la propia calle Larios, de 300 metros de longitud. Por este motivo Antonia, que ya en 2015 fue galardonada con el dedal de oro, se muestra una edición más muy ilusionada con participar en esta pasarela. En esta ocasión presentará dos colecciones muy distintas. Vamos a llevar una serie de abrigos, la mayoría, vamos, todos son cortos, y luego vamos a llevar una serie de vestidos más de ceremonia. Los abrigos llevan una línea juvenil, un poquito sofisticado, y están sobre los tonos de dorado, amarillo, dorado, y luego llevamos también uno que para romper un poquito la monotonía, en verde pistacho. Luego los vestidos que llevamos de ceremonia, casi todos tienen tonos diferentes de bogambilla. Y luego llevamos para terminar el desfile, llevamos un vestido de novia. Gracias a la creatividad, la belleza en sus diseños y su gran trabajo, Antonia Galeano es una de las diseñadoras más demandadas en la alta costura malagueña y nacional. Por este motivo intenta no faltar nunca a esta importante cita. Para mí es la verdad que es muy importante, porque es la principal pasarela que hay en Málaga, y a nivel de Andalucía está cogiendo mucho auge, y sobre todo porque es una pasarela en la que los profesionales de la alta costura tenemos un espacio para enseñar nuestro trabajo. Pero Antonia reconoce que todo su trabajo no sería posible sin el gran equipo de personas que tiene detrás, y agradece especialmente a las modelos que desfilan con sus trajes. Un agradecimiento recíproco por parte de ellas. Hombre, llevar estos trajes ya es una oportunidad grandísima, porque yo tengo el honor, la oportunidad siempre de desfilar todos los años en Pasarela Larios, casi todos, y siempre coincido con Antonia, que es un amor, y ahí estamos siempre para participar con ella. Y como no, es también una ilusión muy grande desfilar en Pasarela Larios, ya que esa calle es tan emblemática, la más emblemática de toda Málaga, y tiene por lo menos ya 300 metros de largo, creo, y dicen que es la pasarela más larga de Europa, entonces eso es ya un paso muy importante y muy ilusionante también. Pues la verdad que lo poquito que he podido ver ahora mismo, la verdad que me encantan, y el que llevo puesto también, súper originales, y son súper bonitos, la verdad. El desfile de las creaciones de Antonia Galeano se podrá ver mañana viernes 16 de 8 a 8 y media de la tarde en la céntrica calle Larios.